Hola, soy Ucio Derozola, soy web developer en CodeSyntax y hoy trataré de explicaros cómo crear un bot para Telegram. Nosotros utilizamos para servicio de notificaciones, pero bueno, se pueden hacer virguerías con los bots. Me he centrado un poco en cómo integrarlo en un Django, porque nosotros trabajamos con Django, pero es un paquete Python, así que se podría aplicar en diferentes ámbitos. Un poco sobre mí. Estudié en la Universidad de Mondragón. Nosotros aprendimos en Java, decían que era lo más, no sé qué. Luego entré en una empresa de OpenRP, tuve mi primer contacto con Python. Estuve ahí desarrollando módulos en Python y dando un poco de consultoría. Y desde hace tres años estoy en CodeSyntax trabajando con Python y Django, ¿vale? Como desarrollador web. ¿Cuántos de vosotros tenéis instalado Telegram en vuestros móviles? Bueno, tengo un poco una breve explicación aquí, pero para los que no sepáis, no me pagan por esto, pero bueno. Telegram es una aplicación gratuita de mensajería, simple, es open source, en parte, ¿vale? Bueno, podéis utilizar en distintos dispositivos como smartphones, tablets, ordenadores. Es multiplataforma, ¿vale? Se puede arrancar en un browser y bueno, está guay, ¿vale? Para mí es una alternativa para WhatsApp. Aunque todavía hay gente que no lo utiliza y tal, bueno, espero que a futuro tenga más estos. Bueno, es obvio, sirve para enviar mensajes, fotos, vídeos, ficheros de todo tipo, incluso PDFs, documentos de Word, presentaciones, ¿vale? Se pueden crear grupos de hasta 200 personas. Esto es una locura, no lo hagáis, ¿eh? Estoy en un grupo de 50 y demás. Se pueden buscar personas por su nick, por su nombre de usuario, esto está muy bien. Lo utilizaremos luego porque al mencionar una persona se crea un evento y aprovecharemos ese evento para luego actuar en consecuencia. Bueno, y como resultado, Telegram es una mezcla, una combinación de SMS y email, ¿vale? Lo dejo así. Pero bueno, ¿qué es un bot, entonces, en Telegram? Un bot, al fin y al cabo, es una cuenta de Telegram que se opera a base de software, ¿sí? Muchos de los bots tienen funcionalidades de inteligencia artificial, bueno, pueden hacer casi de todo, enseñar, jugar, buscar, emitir, ¿sí? Por ejemplo, tenéis ahí un bot, es de Telegram, te pone stickers y, bueno, lo puntuáis con estrellas, ¿no? Simplemente te va dando stickers y vas puntuando, súper sencillo. Bueno, más ejemplos, hay juegos de... Hay juegos de trivia, incluso hay bots que te dan imágenes de Google, así, al azar. También puedes crear encuestas y, bueno, crear y compartir con tus amigos, luego recibir los resultados, está muy bien, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, este es un caso real que tuve yo. Hace un poco más de un año desarrollé un sitio web para gamers vascoparlantes, ¿vale? Al principio éramos tres, pero luego, bueno, se añadió gente de otras ciudades y tal. Hay gente que no conozco, entonces desarrollamos a distintos tiempos y tal. Y para gestionar toda esta web necesitábamos algo. Bueno, se nos ocurrió crear un grupo de Telegram y, bueno, poner notificaciones de bots de Telegram en caso de que, bueno, se subiera un artículo, un gameplay, alguien se registrara y tal. Tuviéramos una notificación y que alguien se encargara en cualquier momento de gestionar esa tarea, ¿no? Pues ahí tenemos el grupo y el bot se encarga de lanzar un mensaje con una URL al backend de Django. Y, bueno, entras ahí desde el móvil y puedes hacer, bueno, editar el artículo o lo que sea, ¿vale? ¿Qué más? También montamos un servidor de Minecraft. Y claro, los administradores de Minecraft no pueden estar todo el rato en el servidor. Y no sé si sabéis, pero en Minecraft se pueden poner comandos, ¿no? A uno se le ocurrió desarrollar un plugin en Java que se conecta a la web, ¿sí? Entonces, tú metes un comando, ayúdame, se me han perdido todos los diamantes, yo qué sé, ¿no? Y el mensaje va directamente al móvil, pum, y según el rango del usuario, si es VIP o es normal, lo que sea, se le atiende, ¿no? Eso ya depende del administrador, ¿no? Luego teníamos otro problema también. Los que juegan en Minecraft tienen que estar registrados en la página web. Tenemos un whitelist, ¿sí? Para tener un cierto control, ¿no? Y claro, al principio denegábamos el acceso directamente al servidor. O sea, el usuario final, la sensación que tenía era cuando intentaba loggear, el servidor decía acceso denegado. Y esto generaba frustración y decía, joder, ¿qué pasa aquí? El servidor está caído, esto es una mierda, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ¿y por qué no les dejamos entrar, por lo menos a una sala vacía? Nosotros le llamamos a cárcel, ¿no? Y no hay nada. Y hay un cartel, ¿no? Hay un cartel que pone, para jugar en este juego y tal, tenéis que registraros en el sitio web. Por favor, registraros y luego ya es gratuito y tal, no sé qué. Pero la gente entra directamente y no lee el cartel, no sé por qué. Nadie lee el cartel, ¿vale? Bueno, también hay que ver que la gente que entra aquí son niños, o sea, son niños de 8 a 16 años, así. Estos no, tampoco controlan mucho, ¿no? Pues bueno, se nos ocurrió poner un sistema de notificaciones que cuando entra un anónimo nos llega un mensaje. Pues tienes ahí un mensaje, pum, alguien ha entrado. Cuando entra de nuevo, otra vez. Y a la tercera ya decimos, va, este tiene un problema, vamos a ayudarle. ¿Vale? Bueno, aquí tengo un pequeño vídeo. No sé si se ve. A ver si se ve. Ok. Bueno, aquí hay la demo. Imaginaos que entra. Ostras, he perdido todo el inventario, ¿no? Entonces, creamos un esto, y pone, bueno, está en vasco, pero pone, ayuda, he perdido todo. ¿Vale? Bueno, lo he escrito mal. Vale. Bueno, y esto... Se convierte en esto, ¿no? Un mensaje... He perdido todo. Vale. ¿Qué más? Bueno, en nuestra empresa tenemos un montón de servicios, webs, explorando por ahí, y tenemos sistemas de monitorización, Cacti, Cabot, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pues un compañero mío hizo un plugin para Cabot y cuando salta una alerta, pues nos llega mensaje al móvil. Pues tenemos distintos tipos de mensajes, de alertas, de... El servidor ha caído, se ha vuelto a adelantar, tal, ¿vale? Esto a veces es una locura, pero bueno, está bien también, ¿eh? Tenerlo ahí. Vale, pues aquí tenemos el Cabot. Si a alguien le interesa, ahí está el link, para el plugin. Vale. Y haciendo... Bueno, haciendo esta presentación, se me ocurrió, ¿en qué se puede utilizar? O sea, ¿en qué más se puede utilizar Telegram, no? Bueno, yo soy muy fan, he sido muy fan de la modelación 3D, animación 3D, y para eso utilizaba Blender, no sé si conocéis. Está hecho en Python. Y se me ocurrió, ojo, pues... A veces hacer un render de una imagen, según qué modelos, qué tipo de texturas o luces tienes, pues igual tarda dos días. Te puede tardar dos días una escena y tú... Te dije, pues, al final del proceso pones un sistema, bueno, una notificación y lo tienes en el móvil, ¿no? Tu render ya ha finalizado, por ejemplo. O qué más. Tienes una red neuronal, o yo qué sé. Tengo un amigo en Estados Unidos, que es bioinformático, está trabajando con matrices y proteínas, y bueno, está acotejando datos en un data center enorme. Son cálculos matemáticos enormes. Entonces, imaginaos que al final del cálculo te lleva un mensaje de... Bueno, pues, yo qué sé. El resultado es tal, con... Sí. Bueno, ideas, ¿no? Que se pueden hacer. Eh... Bueno, pero para eso tenemos que crear un bot, ¿vale? Es súper sencillo. Si tenéis instalado Telegram, simplemente tenéis que buscar al botfather, que es el padre de todos los bots, ¿vale? Eh... Habréis una conversación con él. Eh... Bueno, le dais Start, es un comando. Y, bueno, eh... Os enseñará todas las opciones que tenéis para crear un bot, eh... Tunearlo y todo lo demás. Y le decís, eh... New bot, ¿vale? Os preguntará... ¿Qué nombre le quieres poner a tu bot? Le decís, pues, yo qué sé. Un nombre. Luego os preguntará por, eh... Un mic, un nombre de usuario. Y ya está. O sea, al final os dará un churro, un access token. Lo guardáis, fan luego. Y eso es todo, ¿vale? Tenéis un bot que no hace nada. Es un bot. Pero tenéis un bot, ¿vale? Eh... En ese link hay documentación. Eh... Le podéis poner, eh... Una imagen de perfil. Eh... Descripción. Bueno. Hay una serie de opciones ahí. Tan guays. Eh... El siguiente paso será... Eh... Añadir al... Al grupo... Eh... De admins, eh... El bot, ¿vale? Esto genera un evento... Que lo tenemos que capturar luego. Lo vamos a capturar... Eh... Poniendo... Eh... Esta API... Bueno, esta llamada API en... En un browser, ¿sí? Con el token ahí. Nos va a devolver... El bot nos va a devolver, eh... Un JSON. ¿Vale? Y si os fijáis ahí en el medio... Nos devuelve la idea de... Del chat, ¿vale? Pues también lo guardamos. Y... Bueno. Lo siguiente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos... Eh... El paquete de Python para comunicarnos con el bot. ¿Vale? La librería Python se llama... Py, Telegram, Bot, API. ¿Vale? Y luego... Eh... Esto es opcional. Lo he utilizado yo. Eh... Una librería que convierte los comandos de gestión de Django en demonios. ¿Vale? Eh... Esto lo he utilizado para... Eh... Para interactuar... Bueno, para leer los mensajes en... 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 En el chat, ¿vale? Bueno. Aquí, eh... Bueno, tenemos un ejemplo sencillo en Django. Eh... Doy por... Doy por hecho que en... En los settings están el Telebot Token y el editor... Bueno, el chat ahí de... Ya asignados. Entonces, eh... Importamos los settings, eh... Eh... El modelo del artículo. ¿Vale? Y cada vez que la... Eh... Se crea un artículo... Se ejecuta el... La señal, pues, Save. ¿Vale? Eh... Lo primero comprueba si es la primera vez que se... Se ha guardado el artículo. Crea, eh... Un cliente Telebot. ¿Vale? Eh... Se genera el mensaje... Y simplemente es enviado. Con el... Debesen. ¿Vale? Muy sencillo. Eh... Ejemplo del... Del demonio. Bueno. Este ejemplo igual no es el mejor ejemplo porque aquí... No... No estoy utilizando, eh... Eh... Modelos de Django. Pero bueno, para que veáis, ¿no? Eh... Utilizando el Demon Command... Se crea un demonio. Eh... Está ejecutando un listener o un handler... Que está escuchando el comando hello. Y cada vez que alguien escribe hello... El bot le va a responder con hello y su nombre de usuario. ¿Vale? Es una aplicación muy tonta, pero... La que veáis. Eh... Para ejecutar el demonio, eh... Simplemente hay que escribir bin Django. El nombre de... Del script o del comando Django. Y luego el parámetro. Start, restart, reload... Eh... Bueno. Este... Aquí lo estoy ajustando con bin Django porque estoy en... Eh... En una virtual M. ¿Vale? Bueno. Bueno. Aquí tenemos un bot más complejo que lo hice en su día. Eh... Tenía otra problemática y es que... Eh... En el chat del admin la gente escribía cosas guays de juegos. Es decir, he encontrado una promoción de este juego. El nuevo juego... El nuevo juego de Batman es una mierda. Y el otro le suponía, bueno, sí, no sé qué, tal. Claro, esa información... Podría haber... Podría haber... Eh... Posteado en... En el foro, ¿no? Y... Y digo, joder, se está perdiendo la información que... Que el usuario final podría leer y disfrutar, tal. Y dije, bueno, pues... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para que... Eh... La información que estamos poniendo en Telegram vaya al foro directamente, ¿no? Y dije, bueno, pues igual aprovecho el bot... Eh... Le pongo... Como se pueden poner hashtags... Hago un trackeo de hashtags... Y cada vez que haya una... Eh... Un... Un mensaje tenga un hashtag y la mención del bot... Que poste directamente en el foro. Pues eso hice. Luego le puse un buscador... Porque los hashtags son numéricos... Bueno, tienen gay... Eh... Número... Pero, ¿qué es lo que pasa? Que... Que es demasiado. Que la... Que la gente, ¿no? Tiene tiempo para buscar y andar poniendo hashtags... Eh... Haciendo menciones y tal. Y, bueno, fue un fracaso, pero... Pero, bueno, por lo menos aprendí algo de cómo programar un bot... Y, bueno, lo tengo ahí, ¿vale? Eh... No sé si conocéis, eh... También el Pyjock, ¿ves? Eh... Eh... Bueno, es un repositorio de chistes... De... De Python, ¿vale? Entonces, eh... Eh... Mis compañeros y yo hicimos un bot, ¿vale? Eh... Aprovechando este repositorio... Eh... Podéis buscar el bot, eh... En Telegram, se llama Pycones 15, ¿vale? Eh... Y tiene... Una serie de comandos, no sé si... A ver, tiramos aquí... Eh... Y tiene... E ahora, eh... Eh... Ah... Ah... Eh... Eh... Ah... Ah... Mientras... 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 Vale. Este es el huevo, ¿vale? Bueno... Necesitamos importar el paquete Telebot, PyJox, esos son los chistes, ¿vale? Y luego también hemos puesto el Twippy, ¿vale? Trackea... A ver, espera... Trackea en Twitter el hashtag Pycones15, ¿vale? Y nos da los últimos 10 tweets, ¿vale? De mensajes. Luego tiene también... Bueno, chistes... De nivel joke... Hace una dire también... Al objeto mensaje de Telebot... Un simple Hello World, ¿vale? A ver... A ver si lo puedo poner aquí... No puedo pasar la ventana... Ah, está aquí. Ya está, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí están los comandos... Quimia Joke, ¿vale? Pues aquí nos da los chistes... Los últimos tweets... Esto tarda un poco... ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Chuk, Chuk, Chuk... Chuk, Chuk... Edir... ¿Cómo era Chuk? ¿Chuk? Yo, Chuk. Chuk, Chuk. Oye. Chuk, Yo. Vale, pues eso. Vale. Eh... Bueno... Y... Volviendo a... La presentación... Gracias.